hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo un breve tutorial acerca de cómo abrirse una cuenta en paypal de forma rápida y sencilla lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.paypal.com y una vez en la página le vamos a dar clic en abrir cuenta muy bien aquí podemos seleccionar entre dos tipos de cuenta personal o de negocios en este caso voy a seleccionar personal le damos clic en regístrate sin costo muy bien aquí nos preguntan algunas cosas sobre nuestros intereses podemos responder o también vamos más abajo y podemos darle clic en ignora este paso ok ahora tenemos que colocar nuestro número de celular seleccionando el código de país y una vez que introduzcamos el número le damos clic en siguiente y tenemos que confirmar el teléfono con un código que nos va a llegar a nuestro dispositivo móvil por mensaje de texto y una vez que nos llegue ingresamos aquí el código muy bien ahora tenemos que configurar nuestro perfil colocando un correo electrónico personal activo nuestros nombres y apellidos todo completo de acuerdo a cómo aparezca en nuestra identificación o pasaporte y colocamos una contraseña muy segura y le damos clic en siguiente muy bien ahora tenemos que agregar nuestra dirección seleccionando la nacionalidad en primer lugar colocando fecha de nacimiento tipo de identificación podemos seleccionar identificación nacional pasaporte o licencia de conducir colocamos el número de identificación y aquí colocamos nuestra dirección tal cual aparezca en un recibo de algún servicio que tengamos registrado en nuestro domicilio y en este caso aquí terminamos de seleccionar ciudad código postal estado y tildamos la opción de aceptar los términos de condiciones de uso y en este caso le damos clic en aceptar y crear cuenta muy bien aquí dice que casi hemos terminado aquí podemos darle clic en omitir este paso y en este caso ya estamos en el inicio de nuestra cuenta de paypal si no les sale el inicio y les sale una información de que tienen que agregar una tarjeta entonces ustedes van aquí al link y colocan nuevamente www.paypal.com y les va a aparecer este inicio ahora los siguientes pasos serían darle clic aquí en este campanita que aparece y nos dice que para terminar de configurar la cuenta tenemos que confirmar el correo electrónico y asociar una tarjeta de crédito y también débito en este caso es lo que nos piden bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda los invito a ver los próximos vídeos acerca de paypal y suscríbanse a mi canal regalen un like compartan con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad